¿Quién era Jack el Destripador? Lo cierto es que hay teorías para todos los gustos, además de los sospechosos que hemos mencionado. Otros que os sonarán y que se han barujado a lo largo de los siglos son el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. También el coetáneo asesino en serie estadounidense H.H. Holmes. Una teoría que, por cierto, ya os contamos en este podcast hace unos capítulos. E incluso hay quien ha barajado al pintor de bailarinas francés Edgar Regas. Además, se ha barajado que Jack the Ripper sea en realidad Jill the Ripper. Es decir, que el asesino, o más bien asesina, sea una mujer. Entre las sospechosas están Elizabeth Williams o Mary Eleanor Percy, que actuarían, según los estudiosos, movidas por los celos, acabando con la vida de las mujeres que se acostaban con sus maridos o con sus parejas. Pero realmente en la época no se barajaron tantos como se pueda creer. Uno de los nombres que más se mencionó como sospechoso de los crímenes de Whitechapel fue el de Montas John Druitt, hijo de un cirujano de buena familia, que desapareció justo tras el crimen de Mary Kelly y cuyo cuerpo fue hallado un mes después flotando sin vida en el Támesis. También se barajó al joven barbero polaco George Chapman, que acabó con la vida de su mujer, envenenándola. De hecho, cuando fue atrapado por este crimen, Skoldan Yar creyó haber cerrado el caso de Jack. También se teorizó con que el culpable fuera Michael Ostroh, un médico y estafador que pasó una gran parte de su vida en la cárcel. No era un delincuente ordinario. Era muy inteligente, tenía buena educación y en algunas ocasiones, durante los juicios por sus delitos, su astucia le había llevado a simular que tenía un trastorno mental, lo que le había salvado de la cárcel en más de una ocasión. Y como los dos más nombrados en la prensa, estaban Aron Kominsky, otro polaco que sentía tal odio patológico y visceral hacia las mujeres, que fue ingresado en un hospital psiquiátrico en 1889 por sus tendencias homicidas. Y también James Maybrick, un comerciante de algodón adicto a los medicamentos que le recetaron para combatir la malaria. Acabó muriendo en 1889, dejando un diario en el que confesaba que él era Jack el Destripador, con hechos muy, muy concretos, contando con detalle cada uno de los crímenes, hablando del placer que le producía el haberlos hecho, e incluso se burlaba de los esfuerzos vanos de la policía por encontrarlo. Es más, en el diario cuenta que era fácil buscar un nombre de asesino, así que utilizó las dos primeras letras de su nombre y las últimas dos letras de su apellido. Pero lo cierto es que la duda sobre quién era realmente Jack el Destripador continúa a día de hoy. Numerosos investigadores que llevan décadas estudiando el caso detalladamente han llegado a conclusiones nuevas en las que se habla de otros perfiles que podrían haber sido Jack el Destripador, llevando una doble vida donde de día son personas de las que nadie sospecha, pero de noche se dedican a asesinar. Rod Beatty es un historiador que se ha pasado los últimos 20 años estudiando a fondo a este asesino en serie. Ha analizado registros de la época, ha buscado en archivos estatales documentos de por aquel entonces y ha seguido tan de cerca la pista del criminal que a día de hoy está casi seguro de saber quién era esa persona. Según él, el verdadero asesino era Bowden en Dakot, un policía. Este oficial londinense parece ser que durante su jornada de trabajo debía patrullar por las calles del distrito de Whitechapel, un lugar lleno de delincuencia donde seguramente tuvo que trabajar mucho, pero que también conocía cada rincón al detalle. Estudiando el modus operandi de Jack el Destripador, Rod Beatty llegó a la conclusión de que la crueldad de sus asesinatos a chicas solo quería decir una cosa. Se trataba de una persona que odiaba a las mujeres, un misógino y, más en concreto, a aquellas que ejercían la prostitución. Sus asesinatos podrían ser un fiel reflejo de un sentimiento de venganza hacia este tipo de trabajadoras. Ese sería el motivo por el que el verdadero Destripador, incapaz de comprender y de gestionar sus sentimientos hacia las mujeres, comenzaría a asesinarlas. De hecho, antes de que Jack el Destripador actuase como tal, en 1887, el propio agente Endacot se convirtió en un escándalo nacional al acusar a una mujer que paseaba por la noche por la calle de ser prostituta. Esto hizo que se viera implicado en una serie de juicios que, según el historiador, podrían haber incrementado su odio hacia las mujeres. Y por este motivo, no mucho después, habría comenzado con sus asesinatos. Otro de los candidatos que se ha barajado estos últimos años como posible Jack el Destripador es un barbero judío polaco que vivía en Whitechapel, llamado Aron Kominsky. Os sonará porque es uno de los sospechosos que se barajaron durante la investigación. Ese hombre, que debido al odio que sentía hacia las mujeres, tuvo que ser ingresado en un psiquiátrico en 1889, muy poco después de que separasen los crímenes de Jack el Destripador. En esta ocasión, dos científicos que realizaron un análisis genético de este barbero y lo compararon con los restos del chal que llevaba a una de las víctimas para un documental de la cadena inglesa BBC, apuntaron a que Kominsky podía ser muy probablemente el autor de los asesinatos. De hecho, este hombre fue en su día uno de los principales sospechosos de haber cometido estos asesinatos. Pero por falta de pruebas concluyentes, jamás se le condenó. A día de hoy, esta es la teoría más aceptada. Sin embargo, muchos detractores dicen que, aunque se realizó este análisis genético que hemos mencionado de los restos extraídos del chal de una de las víctimas, por el tiempo que ha pasado y por la mala calidad de la muestra, puede que los resultados no sean concluyentes.